Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a una nueva serie aquí en PlayStation 2. Bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, serie que os dije que iba a subir en HD. Bueno, la calidad será HD pero la resolución es escalada, a lo mejor lo veis un poquito borroso. Pero bienvenidos a esta historia que vamos a seguir aquí si vosotros reventáis el botón de like de este fantástico videojuego que marcó una época. Voy a jugar al Dragon Ball Z, lo tengo por aquí, al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, lo tenemos aquí. No puedo sacar una mejor definición, no quiero jugar con emulador, quiero jugar obviamente con una consola. Entonces es por eso que he decidido comprarme un adaptador para poder sacar la señal en alta definición y poder jugar como podamos. La definición a lo mejor es un poquito mala pero que sepáis que es el juego original, ¿vale? Dicho esto, vamos a jugar el modo historia que creo que puede ser brutal y además, pues bueno, pues contra más likes tenga este episodio, pues volveremos a subir otro. A lo mejor no lo hacemos a diario pero lo hago cada dos días, pero lo importante es que tenga muchísimos likes, muchísimo apoyo y que la gente que no esté suscrita y quiera vivir esta aventura la pueda vivir en, obviamente, Playstation 2 y aquí en el canal, ¿vale? Vamos a jugar la historia de dragón, la aventura. Esto puede ser realmente bastante brutal, ¿eh? Vale, hace mucho tiempo se forjaron siete bolas de dragón mágicas que cuando se reunían invocaban a un dragón para conceder un deseo. Esta es la única historia de aquellos cuyas vidas cambiaron por las bolas de dragón. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, ojo. Vale, hey, has venido. Estaba empezando a aburrirme. ¿Qué me dices? Mis amigos y yo tenemos muchas experiencias en los combates intensos. Vale, saga Saiyan. Vamos a empezar por la saga Saiyan. Guerrero alienígena misterioso. Vale, nivel de juego. Vamos a jugar el 2, pero me la juego. Hace muchísimo que no juego al Tenkaichi, ¿eh? Hace muchísimo que no juego al Tenkaichi. Saga Saiyan. Uf. Vale, a ver. Una vez más, Goku y sus amigos han defendido la tierra de poderosos villanos. Vale. Pero ahora llega la tierra en una amenaza maligna y alienígena de los Saiyans. El primero en llegar fue Radich. Vale. Básicamente nos explica la historia de Radich, de Vegeta, de Goku, todo eso. Bien, lamento que la calidad no sea máxima, máxima, máxima. Pero por lo menos podemos disfrutar de esto sin emulador y sin cosas pirateadas, ¿no? Bien, podemos ir a la zona. Esto era rollo Budokai 3. Vale, y ese es el yermo. Aquí es el combate. Aquí creo que es el combate. Y aquí creo que nos van a dar por saco. Iba a decir otra palabra, pero creo que nos van a fastidiar aquí, ¿eh? Han pasado 5 pacíficos años desde la batalla contra Piccolo. Vale. Por ahora una nueva amenaza proyecta la sombra. ¡Hostias! ¿Quién eres? Dímelo. ¡Hostia! Vale, el primero es contra Radich. Lo reviento. Lo reventamos. Lo reventamos. No, 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 tum, 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 tum Vale Me está reventando, tío Vale Me revienta, ¿eh? Me revienta Toma Me destroza Me ha destrozado Me ha destrozado Me ha destrozado en un momento Vale, creo que Creo que lo que viene siendo El nivel de combate lo vamos a bajar un poquito Hasta que nos volvamos a adaptar ¿Ah, no? ¿Lo hemos superado? La verdad es que me ha pegado una paliza Me ha pegado una paliza brutal Vale El poderoso Piccolo se vio impotente Ante este Formidable enemigo Detecto otra gran energía Debe de ser Kakarot ¿Por qué ha venido a la tierra este misterioso forastero? Aquí ha habido pelea, ¿eh? Aquí ha habido movida de la guapa De la guapa ha habido movida Dios Ha habido pelea, 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 ¿eh? Bueno, vamos a continuar con el gameplay Yo no recordaba que fuese tan difícil esto Pero sí Parece ser que es difícil A ver Vale, ahora vamos con Goku Es que hay unas zonas Que yo no sé que me dan aquí No sé si combato O no La historia principal es Raditz Lo sé, pero no sé si combato o no, ¿eh? Hablar ¡Hostias! ¡Y ganó una bola de dragón! ¡Y ganó una bola de dragón! ¡Lol! Esto no me acordaba de esto yo Vale, vamos a la zona Vale, se supone que hay que ir a la Kame House Y todo eso De esto me acuerdo De esto me acuerdo Hay que ir a la Kame House Y a ver qué es lo que pasa En la Kame House Goku y sus amigos estaban disfrutando juntos Cuando de repente apareció un extraño individuo No hay duda de que es Kakarot Es idéntico a tu padre ¿Quién eres tú? No lo sabes, en primer lugar Hostia, tú no eres de este planeta Espero que todo esto se os esté viendo bien, ¿eh? Voy a hacer una cosita A ver Vale, perfecto Se ve genial, se ve genial Lo dejo para que leáis 6, ¿vale? Soy tu hermano Radich Se trata del hermano de Goku ¿Cederá Goku a las malditas hermanos de su hermano? Quizá deba coger prestado a tu hijo durante un rato Atrás Si te acercas más lo lamentarás Ojo, ¿eh? Ojo Contra Radich Vale, aquí O sobrevivo Aquí no me puedo reventar, ¿eh? He de sobrevivir He de sobrevivir el tiempo Aquí no me puedo reventar Vale ¿Qué? Hostia Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado, me ha dado Joder Hostia Está fuerte Está fuerte, está fuerte Joder Vale, vale, vale Me está dando, me está dando Me está dando Toma Toma el Kaioken El Kaioken es brutal, ¿eh? Bueno, a lo mejor le hago algo Sí, 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 sí que le he hecho, sí que le he hecho Me ha dado Me ha dado Vale Joder, no para de esquivármelo Me está dando fuerte, ¿eh, chicos? 14 segundos Por 5 segundos no he aguantado Por 5 segundos no he aguantado Hostia, es que es difícil, ¿eh? Es complicado Es complicado Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Es complicado Pero lo vamos a intentar Creo que se puede conseguir Creo que no hay problema Y se puede conseguir Vale Vamos Habrá que subir de nivel A los personajes y demás Porque veo que los personajes Están un poquito Están muy poco chetos Pero bueno Creo que se puede Se puede obtener Sin ningún tipo de problema Vale Esto ya lo vamos a pasar Saltar Esto lo hemos visto Lo vamos a saltar Vamos a intentar reventarle Uff Vale Vamos a intentar reventarle Me tenéis que ayudar ¿Vale? Me tenéis que ayudar A full O sea, a full Vale Vamos allá Vamos allá Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Vale Toma Me ha dado Es que aquí los enemigos Eran fuertes ¿Eh? Joder Ven No aguanto Sube para arriba Goku Es imposible Aguantar Contrasterra Ha dicho Es imposible Aguantar Contra este Radich Estamos a nivel 2 No me lo he puesto A nivel 3 O sea No me lo he puesto A nivel 3 O sea Si la historia Si vamos a subir gameplay Y la historia Va a ser así Imagínate O sea Imagínate Tercera vez Tercera vez Que lo intento Este Radich Tío Me está jodiendo ¿Eh? ¿Eh? Vale No tengo nada ¿No? No polución Z Nada Es que está al nivel 77 Y yo estoy al nivel 8 Creo O sea Es imposible hacer esto Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que por intentarlo No sea Vale Vale Ven aquí Que por intentarlo Vale, 47 segundos Vale, 24 segundos creo que aguanto, eh 24 segundos creo que aguanto Es que aprieta muchísimo al final Pero qué cabrón Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Qué cabrón, cómo aprieta Aprieta bastante, eh Pero bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Apretado, hemos conseguido Lo hemos logrado, lo hemos logrado Dios A ver si me da tiempo en este gameplay A subiros la parte final De Raditz Porque sería Sería realmente brutal Y así después pasamos a Vegeta Vale Con su inmensa fuerza Raditz vence a Goku fácilmente Y secuestra a Gohan No se saldrá con la suya Bien, parece que no me queda más remedio que luchar Si los tres luchamos juntos Podemos ganarle No digáis tonterías Me necesitáis Voy a necesitar Voy a necesitar Equipo Voy a necesitar Nivel Voy a necesitar Vuestra ayuda Voy a necesitar Vuestra ayuda Pero bueno chicos Creo que 16 minutos Es suficiente Para el primer episodio Si queréis más Si queréis Raditz Si queréis El Tenkaichi 2 En Playstation 2 Lo único que tenéis que hacer Es darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos veremos En el siguiente vídeo De Dragon Ball Tenkaichi 2 Aquí lo tenéis Espero que la resolución Pues bueno Pues no moleste mucho Pero bueno Nos veremos en un siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao